Más información www.más.org No es nada fácil, pero hay que, a Dios le puede llenar ese vacío. Sé que es un dolor bastante difícil. Sé que es un momento muy difícil para vos. Así que solo Dios puede llenar el vacío que le ha dejado en tu corazón. Sé que no hay palabras que puedan llenar ahorita ese vacío, jamás. Ni el tiempo, ni la oscura, solo aprendemos a vivir con el dolor. Pero ánimo, acá está nuestra pelea aquí. Mi mamá. Él hasta le voy a cumplir la intención a mi papá para que, porque yo le doy mucho la cabeza. Como ellos siempre mandaban así peleando. Y ayer, qué raro que los dos se pusieron a platicar. Un momento. Y le dijo a mi mamá que se iba a comer y le dijo que no. Y se iba a acostar. Como a la media hora le estaba diciendo a mi mamá que se levantara porque se había aguardado. Ya no me habló. Ya no me habló. No me habló. No estaba malo. Ay, como a las ocho los sacamos para tiquizate. Y le dijo que le había agarrado un, un, como se llama, del cerebro, del cerebro. Derrame. 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 Derrame cerebrales. Y leyeron que hoy a las ocho iba a ir a hacer unos exámenes. Ya, tranquilo. Yo le tengo bastante cariño a él, porque como él pues tiene años de vivir con mis niñas, entonces, como ellos son los que me cuidan los niños. Ah, bueno. Más de todo, el niño más chiquito, el que me están cuidando a ellos, yo se los voy a cuidar a ellos cuando el niño tenía ocho meses. Y hoy el niño llevaba por cuatro años. Sí, podía tener. Y el niño son los papás de él. Pero no es una tristeza porque es más buena persona que es niño. Sí, sí. Él nunca me dijo, llévese a mis hijos. O mira que... ¿Nunca le sacó en caro eso? Sí, nunca. O me dijo, mire, le voy a cobrar tanto para cuidar al niño. Él solo me decía, suficiente con la leche y los pañales que le traía. De ahí es la comida. Pues yo estoy trabajando mientras yo pueda, yo le doy al niño. Él se miraba más del fondo. Si me dejan entrar, sí, sí. Sí, porque imagina que si uno viene y no lo dejan entrar, es malabunda. Si me dejan acompañar y no lo van a dejar entrar a uno, tampoco. Más la flaca, la que está comiendo, como se peleó conmigo. Ajá. Pero no es porque yo haya querido. Ella fue la que se puso, que no le gustó la foto que cargaba. Pero yo no la puse tampoco. Ni siquiera para que se pasara vean. Ya, 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 ya. Ni siquiera para que se pusiera. El idiot, ni siquiera para que se pueda ver. Ni siquiera para que se pusiera. Pueblos, lesPanquismos. Entre los vadanos. Buenos días, público bello. En esta oportunidad no vengo a compartir ninguna opinión, ninguna crítica con relación a todo lo que suelen hacer los canales del jabalí que tenga que ver con el diario vivir de los personajes principales porque no es el momento. En esta oportunidad solamente vengo a compartir mi más sentido pésame para Ruth, para su familia por tan irreparable pérdida. La verdad es que pues tomó de sorpresa a todo espectador lo que sucedió con el papito de Ruth. Como ella misma lo relata, el señor estaba en perfectas condiciones, no tenía antecedentes sobre su salud, pero sin embargo pues de un rato a otro, él presentó problemas y aunque acudieron de forma inmediata a un centro médico, ya nada se pudo hacer por él. Y lamentablemente pues él dejó en orfandad a sus niños y a su vez sola a su adorada esposa. Pues ahora todo depende de ella, verdad, de su fortaleza para poder darle esas fuerzas a sus hijos. Yo sé que Ruth pues en sus videos ha mostrado una actitud, pero no con esa actitud quiere decir de que ella actúe como tal y que no tenga sentimientos con su familia. Ella es una muchachita que de una u otra forma la bendita necesidad la ha hecho buscar trabajo y laborar como tal en estos canales llenos de controversias, llenos de líos, llenos de destrucción. Pero fuera de eso, pues ella es una mujer con sentimientos y quiera o no, pues todo esto le está afectando de una manera sin igual. Y me compadezco de ella, no puedo venir a decirle lo siento porque sería muy hipócrita de mi parte, porque solamente ella sabe lo que está viviendo en estos momentos. A estas horas posiblemente el difunto ya fue sepultado y pues están subiendo lo más rápido posible los videos para que la gente presencie todo lo que se vivió en ese momento. Pero lo que me llamó la atención fue lo de Nora, pues por lo que se ve también ella salió muy afectada en esta gran pérdida. Como la misma Nora recalca, ella está muy agradecida con esta persona porque a pesar de todo fue más padre para sus hijos de Nora que los propios padres. Y yo sé que Nora, pues ha hecho cosas desagradables, no aplaudibles, pero tiene sentimientos. Y quiera o no, pues si ella está agradecida, lo va a demostrar con su actuar. Algunas personas están calificando lo que se vio en Nora como un espectáculo más de los muchos que suele hacer, pero en lo personal no me atreveré a juzgar como tal esa acción. Porque no soy ella, no sé qué es lo que guarda en su corazón, no sé qué es lo que tiene en su mente. Lo único que sé es de que cuando un ser querido parte de este mundo, las cosas ya no vuelven a ser como antes. Ese vacío que nos deja la partida de un ser querido es un vacío irreparable, es un vacío irreemplazable a la vez. Porque uno puede superar posiblemente todo trauma, pero jamás una pérdida. La verdad es de que hay mucha gente que cuando ve a una persona que perdió a un ser querido y luego intenta rehacer su vida, luego la califican como que ya se olvidó de la pérdida de su ser querido, pero no es eso. Hay veces de que uno al momento de perder al ser querido, uno para agarrar esas fuerzas de voluntad, para uno retomar su diario vivir, uno tiene que auto amarse como a su vez autoconsolarse. Y esa consolación solo llega cuando uno recuerda a ese ser querido en los momentos inolvidables, en los momentos de alegría, en los momentos en donde se compartieron consejos o más de algo especial e inolvidable. Lo único que le puedo decir a Ruth es que sea fuerte, que sea valiente. Ahora ella pues tiene que ser ese brazo fuerte en donde su mamita se tiene que apoyar, como también yo sé que su mamita va a ser fuerte por Ruth y por sus hermanos. Yo sé que Ruth pues tiene que seguir hacia adelante y yo sé que esta personita tan especial desde donde se encuentre la va a cuidar, la va a guiar y va a interceder por ella porque la amó de una manera tan especial y ese amor es el que le quedará a ella como el más hermoso recuerdo. Es muy lamentable lo que sucedió, pero como humanidad debemos comprender que pues es el destino final de todo ser humano. Uno conoce la fecha de su nacimiento, pero jamás conocerá, ni mucho menos se imaginará cuál será el último día que tengamos a bien disfrutar de la vida. Solamente Dios sabe nuestro destino final, solamente Él sabe qué es lo que tenemos que lograr en esta tierra antes de partir. Lo cierto es de que Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza y Él nos quita, pero a la vez nos conforta. Llegó el tiempo de descansar para mi estimado y ahora los dolientes tienen que aprender a vivir con esa irreparable pérdida. Solo les queda recordarlo con aquellos consejos edificativos que en su momento les brindó con una sonrisa como las que lo engalanó en su momento y que ellos el día de mañana no lo olviden, solamente lo guarden en sus corazones y le agradezcan por lo positivo que hizo para cada uno de ellos. Público bello, espero no haber ofendido a nadie, me encantaría conocer la opinión de ustedes con relación a lo que hizo Nora, con relación a todo esto. Yo sé que pues es algo muy difícil y que ningún ser humano quisiera atravesar, pero es algo imposible de detener y de evitar. Solo Dios con nosotros, porque si Él con nosotros, quien contra nosotros. Nos vemos en la próxima.